de la mañana con dos minutos, información en vivo con Leonardo Cabrera. Así es, desde la sede de la DIRINCRI de la Policía Nacional. ¿Qué está pasando, Leo? Buen día. ¿Cómo están? Así es, una modalidad recurrente ya en los últimos días porque delincuentes están alquilando departamentos amoblados. Estos Airbnb que se ofrecen a través de redes sociales y en esta oportunidad un cambista ha sido la víctima. Él ha sido citado a un departamento en Lince con la intención de cambiar 810 mil soles a dólares. Él ha acudido hasta este edificio y ya en el edificio, en el departamento ha sido interceptado por delincuentes que lo han tenido secuestrado a él y a la persona que fue el contacto para poder hacer esta transacción. Nosotros tenemos las declaraciones de este cambista, no sé si la tenemos ya para poder escuchar. Claro que sí, vamos a escuchar. ¿Qué ha vivido este señor? Muy bien, vamos entonces. ¿Cuáles eran las otras personas que faltan? Sí, ¿y un pozo de...? No, están ahí dos detenidos, pues lo que me han contactado. ¿Son más, señor? Claro, porque dentro del departamento había cuatro más. Ajá. ¿Qué era su sede más o menos? A las dos de la tarde, dos y cuatro, dos y veinte. Es una hora así aproximadamente. ¿Usted juntó este dinero con cuatro personas más? Sí, con cuatro personas más. ¿Cuánto le pedían cambiar? Doscientos mil dólares. Yo he llevado en la mochila ochocientos diez mil soles. Y esos ochocientos diez mil soles se lo han llevado. ¿Y finalmente toda esta transacción se iba a hacer en este edificio? En el edificio, claro. ¿Qué pasó cuando usted ingresó? Entrando nomás, cerraron la puerta y al segundo se aparecieron los señores que estaban metidos adentro, escondidos. Los colombianos que estaban adentro. Y ahí nos encallonaron, nos juntaron con un cuchillo, nos arrinconaron y nos metieron al fondo para amarrarnos. Nos han amarrado, amantado, nos han tapado la boca. Le dijeron no grites y cánese la boca y ya, señor, no nos mate, no nos mate. No nos mate ya. ¿Cuánto tiempo han estado amarrados prácticamente? Mmm, será porque hasta que nos amaren, hasta que ellos se vayan, porque nos dijeron no vayan a salir después de treinta, cuarenta y cinco minutos. Que no salgan, me decían no salgan de ahí. Pero como yo sentí que se cerró la puerta, dije ya se fueron. Entre inconscientes me comenzaba a mover, mi mano que estaba amarrada y me he soltado yo primero. Yo primero me he soltado. ¿Daniel era el que los acompañaba? Sí, Daniel era el que me llevó. ¿Quién es Daniel? Daniel es el que, bueno, el que me ha hecho robar. Es él, el colombiano también. ¿Es colombiano también? También es colombiano, también. ¿Pero usted ya lo conocía desde el... No, yo no lo conocía, lo conocí desde Alejandro Vicente. Él es el contacto que me ha hecho, él es el cliente que yo he tenido. Pues él no, él recién me lo ha presentado porque me dijo que es su primo. ¿Y Daniel supuestamente también estaba amarrado? También estaba amarrado. ¿Pero usted cree que...? No, él le ha sido el... En la vida, hermano. Él me dice, sí, está toda la plata ahí. Y él se me ha querido una cantidad más fuerte. Me decía, llévalo todo, llévalo todo. Y no había, no había. ¿Dice el van centrado? Sí, es una centrada. Él ha sido el culpable de todo. ¿Es la primera vez que le sucede algo? La primera vez de tantos años que trabajo hoy. ¿Y anteriormente había hecho alguna transacción con estos montos altos? Bueno, con los clientes que son conocidos, sí, normal, sin ningún problema. ¿Las dos personas capturadas han estado en el departamento? No, solamente uno, como le digo, Daniel. Daniel es el que me ha acompañado. ¿Y el otro quién es? El otro se ha quedado, su primo Alejandro se ha quedado en mi carro. Él no entró, él se quedó. ¿Él también está capturado acá? También. Bueno, porque también tiene que saber algo de lo que ha pasado. ¿Su primo, él? Es su primo de él. Es su primo. ¿Daniel Infantes? Flores. ¿Daniel Flores? Ahora, ¿qué esperan, señor? Porque no se sabe nada de él. No se sabe nada, ya la plata no se va a recuperar, ¿no? Pero igual vamos a ver qué es lo que hace la policía, que haga su trabajo, pues. ¿Es una modalidad que están usando porque alquilan departamentos precisamente para hacer... Alquilan departamentos y, bueno, un departamento tan grande y bonito que uno que va a pensar que vas a hacer un negocio y te salen robando todo lo que... ¿Administradora del edificio qué? Tampoco no se dio cuenta, dice, pero que ya como ha ido la policía recién se ha tomado tanto también de lo que había pasado. Porque nosotros entramos por la colchera y hemos salido por la colchera. Leonardo, adelante contigo un testimonio bastante detallado el que da cuenta, pero entonces habrían llegado a él después de medir, sin duda, toda la posibilidad que tenían para poder adquirir o robarle el dinero. ¿Cómo llegan exactamente a este primo del presunto delincuente, Leonardo? Sí, lo que hace esta organización criminal, porque es una organización criminal, es primero rentar un departamento en Lince. Lo han alquilado un monto alto incluso por cuatro días. Ya se estaba planificando precisamente cometer este tipo de delito. Las dos personas capturadas son Alejandro Guise Vargas y Daniel Fernando Flores Infantes. Daniel es la persona que contacta al cambista para poder acudir hasta este edificio. Quien los traslada es la otra persona, Alejandro, que quedó esperando debajo, en el primer piso, en un vehículo. Cuando ya han ingresado ahí es donde salen estos delincuentes del baño, armados, los han amarrado, los han tenido secuestrados ahí. Estos delincuentes con la plata han huido y entre el señor y Daniel, que es el contacto, han intentado ahí desamarrarse. Llaman a la policía, pero la división de robos detiene precisamente a Daniel y a la persona que estaban manejando porque serían cómplices de esta organización criminal. Actuarían junto a esta organización criminal y habrían planificado todo este robo de 810 mil solos. Bueno, definitivamente es una modalidad nueva y es importante, Leonardo, lo que estás comentando, porque hay que alertar no solamente a los cambistas, sino a aquellas personas que suelen hacer este tipo de transacciones, sobre todo a los cambistas, porque confiaba en que estaba yendo a un departamento donde se iba a hacer un cambio de moneda de un monto importante, pero nunca imaginó que adentro iban a estar estos extranjeros listos para robar todo el dinero. O sea, de los colombianos, como dice el señor, que se llevaron la plata, no se sabe absolutamente nada. Solamente están estas dos personas intervenidas o retenidas como sospechosos, pero los que tienen el dinero de ellos no se ha podido captar nada. Como sospechosos, así es, y lo que se tiene que hacer y lo que se va a realizar en las próximas horas es un interrogatorio a la dueña de este departamento y saber a quién le ha rentado, porque todo aparentemente está en regla. Le han pagado por los cuatro días a este Airbnb, han cumplido con el pago, han entregado una cédula de identificación, han hecho un contrato, todo estaba bien, pero mira tú cómo es que se organizan de tal forma para planificar ahí en este departamento un robo similar como este, porque el departamento los cuatro días más o menos ha costado entre 10.000 y 13.000 soles. Mira. Ah, 810.000 que han logrado llevarse, evidentemente es una inversión que hacen con un monto sumamente alto del que han planificado este robo. Toda la complejidad de la que ahora dan cuenta estas actividades delictivas. Muchas gracias, Leonardo, por la información. Debería hasta el centro de la capital, pues vamos a tomar contacto con Leonardo Cabrera. Leo, adelante. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Así es, buenos días. Nosotros continuamos aquí en los exteriores de Dirincri porque durante la madrugada la policía ha logrado detener a dos integrantes de una presunta banda criminal. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Citaron a un cambista hacia un edificio en Lince para hacer una transacción. 800.000 soles para cambiarlos a dólares. Hubo un contacto, hay un nexo para llevar a este cambista hacia un departamento ubicado en la calle Los Mirtos, en Lince. Y es ahí en donde cuando entran a este departamento salen criminales de nacionalidad colombiana y secuestran al cambista y secuestran además al Nexo, a esta persona que lo estaba acompañando. Los han amarrado, los han tenido ahí por lo menos una hora, se llevaron todo el dinero y la policía ha logrado capturar a la persona que acompañaba a este cambista y a un chofer. Pero tenemos también las declaraciones del cambista víctima de este asalto y secuestro en Lince. Escuchemos. ¿Qué pasa con las otras personas que faltan? Sí, yo puedo salir. No, están ahí dos detenidos, pues los que me han contactado. ¿Son más? Claro, porque dentro del departamento veían cuatro más. Ajá. ¿Cuánto era sucede más? A las dos de la tarde, dos y cuatro, dos y veinte, es una hora así aproximadamente. ¿Usted juntó este dinero con cuatro personas más? Sí, con cuatro personas más. ¿Cuánto le pedían cambiar? 200, 200.000 dólares. Yo he llevado en la mochila 810.000 soles. Y esos 810.000 soles se los han llevado. ¿Y finalmente toda esta transacción se iba a hacer en este edificio? En el edificio, claro. ¿Qué pasó cuando usted ingresó? Entrando nomás, cerraron la puerta y al segundo se aparecieron los señores que estaban metidos adentro, escondidos. Los colombianos que estaban adentro. Y ahí nos encallonaron, nos juntaron con un cuchillo, nos arrinconaron y nos metieron a fondo para amarrarnos. Nos han amarrado, amiantado, nos han tapado la boca. O sea, me dijeron, no griten y cánese la boca y ya, señor, no nos mate, no nos mate. Decían, no nos mate ya. ¿Cuánto tiempo han estado amarrados? Será porque hasta que nos amaren, hasta que ellos se vayan, porque nos dijeron no vayan a salir después de 30, 45 minutos. Que no salgan, me decían, no salgan de ahí. Pero como yo sentí que se cerró la puerta, dije, ya se fueron. Inconsciente me comenzaba a mover, mi mano que estaba amarrada y me he soltado yo primero. Yo primero me he soltado. ¿Daniel era el que lo acompañaba? Sí, Daniel era el que me llevó. ¿Quién es Daniel? Daniel es el que, bueno, el que me ha hecho robar, el colombiano también. ¿El colombiano también? También es colombiano. ¿Usted ya lo conocía desde el... No, yo no lo conocía, le conocí a Alejandro Vicen. Él es el contacto que me ha hecho, él es el cliente que yo he tenido. Pues él no, él sí me lo ha presentado porque me dijo que es su primo. ¿Y Daniel supuestamente también estaba amarrado? También estaba amarrado. ¿Pero usted cree que...? No, él ha sido el... En la vida, mano, él me dice, sí, está toda la plata ahí. Dice, me ha querido una candidatura más fuerte. Me dice, llévalo todo, llévalo todo. Y no había, no había. ¿Y en Díselo han centrado? Sí, es una centrada. Él ha sido el culpable de todo. ¿La primera vez que le sucede algo? La primera vez de tantos años que trabajo hoy. ¿Y anteriormente había hecho alguna transacción con estos montos altos? Bueno, con los clientes que son conocidos, sí, normal, sin ningún problema. ¿Las dos personas capturadas han estado en el departamento? No, solamente uno, como le digo, Daniel. Daniel es el que me ha acompañado. ¿Y el otro quién es? El otro se ha quedado, su primo Alejandro se ha quedado en mi carro. Él no entró, él se quedó. ¿Él también está capturado acá? También. Bueno, porque también tiene que saber algo de lo que ha pasado. ¿Su primo, él? Es su primo de él, es su primo. ¿Daniel Infantos? Flores. ¿Daniel Flores? ¿Ahora qué esperan, señor, porque no se sabe nada de él? No se sabe nada, ya la plata no se va a recuperar, ¿no? Pero igual vamos a ver qué es lo que hace la policía, que haga su trabajo, pues. A ver, esta es una modalidad que están usando porque alquilan departamentos precisamente para hacer... Alquilan departamentos y, bueno, un departamento tan grande y bonito que uno que va a pensar, va a hacer un negocio y te salen robando a todo lo que... ¿Aministradora del edificio qué? Tampoco, no se dio cuenta, dice, pero que ya como ha ido la policía recién se ha tomado tanto también de lo que había pasado. Porque nosotros entramos por la cochera y hemos salido por la cochera. Claro, Leonardo, para tener, digamos, en cuenta, y esta es la nueva modalidad, evidentemente el cambista confía en esa transacción porque tenía o conocía a una de las personas que lo vinculó con el primo, ¿no? Entonces, claro, pasa este primer contacto, pero allí cometen el delito y, por supuesto, quien le pasa el dato, no vamos a ver a mi primo para hacer esa transacción, dice no saber nada. Pero también se ha investigado, entendemos. Sí, los dos están en calidad de detenidos aquí en Irincri. Lo que se va a hacer es corroborar quién alquiló este Airbnb allí en Lince, porque hay un contrato de por medio. Se arrendó este departamento por cuatro días, se realizó un pago de por lo menos 10 mil a 13 mil soles, es lo que ha comentado la policía. Todo fue en regla. Hicieron el depósito. Al parecer era un grupo de personas común y corriente que estaban alquilando un departamento. Sin embargo, allí adentro ya se planificaba todo este asalto y este secuestro de 800 mil soles que finalmente han logrado llevarse y que hasta el momento no se sabe nada sobre el paradero de este dinero, de los delincuentes, se van a analizar cámaras de seguridad y lo que nos han comentado es que la policía va a acudir al lugar para tratar de conseguir más imágenes de cámaras de seguridad que puedan ayudar en la investigación. Ojalá que el edificio lo tenga, ojalá que el edificio tenga este sistema de seguridad. Leonardo, muchísimas gracias de verdad por esta información y por alertarnos entonces de esta nueva modalidad de robo, sobre todo a cambistas.